Y bueno, tú comentabas, Gadiel, y bueno, en conjunto decíamos de esta persona que tiene seis nombres, seis identificaciones, seis formas de llamarse, tiene más de nueve delitos en su contra, y bueno, anoche se da la captura de alias el triquis. Bueno, y lo más curioso que de los seis nombres que leímos al momento de capturarlo, él dice otro, no ninguno de esos seis, él dice que se llama José Mauricio Pérez. Bueno, Julio Hernández nos amplía los detalles de esta captura que se realiza en la zona seis capitalina. Buenos días, Julio. Muy buenos días, Julio. Muchas gracias, compañero. Muy buenos días. Ampliando información en temas de seguridad que se registran en las últimas horas en diferentes puntos de Guatemala. Vamos a hablar de lo que ocurre en Huastatoya, El Progreso, específicamente en ese lugar, en un campo de fútbol conocido como el campo Los Jalapas. Allí en ese lugar se ha capturado a un hombre señalado de ser líder máximo de una clica, una de las clicas más sanguinarias de la Mara Salvatrucha. Específicamente estamos hablando de José Mauricio Pérez, alias El Triquis, como se le conoce a este hombre de 28 años, quien es señalado de ser uno de los máximos líderes de estas clicas, específicamente la clica Little Malditos Locotes Salvatruchas, que es parte de la Mara Salvatrucha. Ese es el nombre de esa clica y pues así es como se le conoce a este hombre como alias El Triquis. Al momento que se le neutraliza a este hombre, se le captura en este campo de fútbol ubicado en Huastatoya, El Progreso, pues en ese lugar se identifica a este hombre, no portaba los documentos de identificación, se le traslada de inmediato hasta el gabinete criminalístico de la zona 6 capitalina. Acá la Policía Nacional Civil lo identifica por medio de sus huellas dactilares y se determina que este hombre es buscado por diferentes delitos, específicamente. Él también se hacía amar como Frédéric Alexander Reyes Duarte y Ollader Rodríguez Ruiz. Tenía varios nombres, otro de los nombres es Marvin Adolfo Pérez, así como también Luis Antonio Vázquez García, Carlos Antonio Roldán Vázquez, Ollader Injerman Rodríguez Ruiz. Seis nombres tenía esta persona para poder burlar a la justicia. Esto pues tiene diferentes también fechas de nacimiento, según se tiene el conocimiento. Él ha falsificado muchos documentos para poder de esta manera burlar a la seguridad, burlar a la justicia acá en Guatemala y de esta manera evitar ser capturado. Pero hoy fue detenido tras esta captura realizada por la Policía Nacional Civil. Varios tatuajes que lo identifican con esta mara salvatrucha, como yo lo he mencionado. Y pues es parte del trabajo que se realiza en contra de las pandillas. Este hombre tiene nueve antecedentes ya por diferentes ingresos a las cárceles. Vamos a empezar a hablar de lo que ocurrió en el año 2000. Él por consumo de droga en el 2001 ingresa a la cárcel por robo. Su tercer ingreso fue en el 2002 por el comercio de tráfico de armas e ilícitos de droga. El 16 de abril de 2003 ingresa por falsificación de placas y distintivos para vehículos, también por robo. El 16 de septiembre del año 2003 vuelve a ingresar por portación ilegal de arma de fuego defensiva y o deportiva, según el delito. El 13 de noviembre del 2003 vuelve a ingresar en este año, tuvo al menos cuatro ingresos. Esta vez fue por robo agravado y posesión para el consumo. El 26 de enero del año 2004 ingresa tras un allanamiento por extorsiones, homicidio y posesión para el consumo de droga. El 23 de noviembre del 2004 ingresa por posesión para el consumo, también hablamos de droga. Y su último ingreso había sido en el 2005, el 15 de junio, por asesinato y extorsión. Y hoy está siendo nuevamente puesto a disposición de la justicia. Sería la ocasión número 10 que está siendo capturado este hombre. Es señalado, como lo mencionaba, de ser líder de esta clica, una de las más sanguinarias de la Mara Salvatrucha, denominada Little Malditos Locotes Salvatruchas, que es parte de la Mara Salvatrucha y fue capturado en Guastatoya, El Progreso. Información importante entonces de las capturas que ha realizado en las últimas horas la Policía Nacional Civil, hasta este momento la más sobresaliente por ser un líder de la Mara Salvatrucha y por ser una persona que tiene ya nueve antecedentes de haber ingresado a cárcel. Esta sería, como lo mencionaba, la ocasión número 10. Informamos entonces, compañeros, sobre temas de seguridad. Seguiremos llevándoles información desde otros puntos de la ciudad capital. Vamos a retornar hasta los estudios centrales. Muy buenos días. Buenos días, Julio, por este reporte, por presentarnos todo el panorama y el antecedente del triquis capturado a José Mauricio Pérez, que tiene nueve antecedentes, se fue capturado precisamente en las últimas horas. Bueno, esta es la información que se genera desde la zona 6, en donde lo capturan. Luego ya es conducido a donde corresponde. El triquis ha sido capturado en varias ocasiones ya, por supuesto. Tu décima ocasión. Es la décima vez que lo capturan.